hola muchachos cómo están en este nuevo vídeo tutorial te voy a enseñar a unir archivos de pdf sin tener que instalar un programa debajo del vídeo te voy a dejar la descripción de este que es ilove pdf ok es una página web el cual nos permite hacer muchas cosas entonces vemos ahí hay varias cosas para poder trabajar no pero lo que más me interesa es poder unir los pdf no normalmente nosotros tenemos pdf donde por cuestión de trabajo porque estamos en la escuela o estamos en el colegio estamos en el trabajo estamos estudiando y nos mandan a unir pdf no en este caso tengo acá un pdf que yo le he puesto hoja 1 ok ahí lo ven ustedes hoja 1 y esto es la hoja 2 que esta marca sea la primera hoja y entonces lo que voy a hacer yo aquí es entrar aquí en la página y tengo que irme aquí unir pdf le doy clic aparece esto y yo le doy acá seleccionar para poder subir el archivo como yo lo tengo aquí en el escritorio voy a subir hoja 1 cargó luego le doy acá otra vez más ahí y ya cargó ahora sí acá tengo la hoja 1 y la hoja 2 no si es que tuvieras varios archivos o varias hojas en pdf no lo vas a tener así bien necesito entonces yo lo que hago es para ver cuál es primero y cuál es segundo como te dije que esto quiero llevarlo para que sea primero solamente hago un clic y lo arrastro y lo dejo ahí y listo una vez que tú hagas esto ahora es dependiendo de los archivos que tú tengas en los pdf si es que tienes un montón sé que tienes poco no va a demorar el proceso en este caso como mío estoy probando para que ustedes vean cómo funciona esto yo solamente le voy a dar acá unir pdf y van a ver ustedes que el proceso va a ser mucho más rápido de lo que ustedes creen no le doy acá unir pdf aparece el proceso ahí está procesando no y luego aparece aquí en la parte de abajo no transformado entonces yo que voy a hacer desde acá y mostrar veo aquí y ahora abro y ahí está se acuerdan esto era la hoja 2 y esta es la hoja 1 no entonces si yo voy a cambiar la resolución un poco para para que ustedes vean que si es cierto no ahí está pero ustedes ahí está hoja 1 hoja 2 hoja 1 hoja 2 no así fácil y sencillo es la unión de archivos de pdf si este vídeo te sirvió comparte y dale me gusta eso me ayudará a seguir creando vídeos de este tipo así mismo no olvides suscribirte a mi canal y si tienes alguna pregunta o alguna duda déjala en los comentarios con gusto te ayudaré y recuerda que el conocimiento se comparte quien te habla es el profesor hugo y nos vemos hasta el próximo vídeo